Ahora que menciona esto de las drogas, don Rolando, porque, y lo hemos visto últimamente en las noticias, ¿verdad?, cómo el flagelo, ¿verdad?, del narcotráfico ha empezado a meter sus manos, o bueno, eso ya se oye, ¿verdad?, de mucho tiempo, ¿verdad?, pero cómo ha permeado tal vez por el tema de la pobreza, cómo los muchachos han abandonado las aulas porque ya ven dinero fácil por otro lado y se aprovechan, ¿verdad?, poco de todos los problemas sociales, ¿verdad?, para meter sus manos y tratar de desestabilizar, o sea, ¿cómo combatir eso en este país? Y vean, aquí hay dos aspectos, uno, el aspecto del que consume y otro, el aspecto del que vende, ¿verdad?, son dos mundos distintos. Europa ya cambió, pero Estados Unidos sigue con la tesis de que hay que atacar la oferta, o sea, el que vende la droga para bajar el consumo, pero estamos con una humanidad medio neurótica, hay una neurosis colectiva, la gente sufre mucho, la gente tiene miedo, la gente padece de depresión, los suicidios están subiendo en el mundo y eso es de una vida interior insuficiente, esos van a demandar droga, valga la droga lo que, entonces si usted abajo tiene gente que quiere droga, la droga va a aparecer por algún motivo como pasó con el licor cuando Estados Unidos lo prohibió en Estados Unidos, lo prohibió en hace 100 años, que lo que hicieron fue fortalecer una mafia de, o sea, la mafia de Estados Unidos creció con eso. Yo pondría más énfasis en el acometimiento de salvar al adicto, que no haya adicción, o sea, gastar más plata en eso, porque la plata que se gasta en la represión, yo con todo el respeto se lo digo a Estados Unidos, está arruinando la democracia en varios países donde ya manda el narco y no la democracia, y eso es peligrosísimo, aquí ya se han metido y ya hemos visto jueces, policías, miembros del OIJ que salen acusados de estar por debajo ayudándole al narco. Bueno, he visto en Guatemala alcaldes y en otros países presidentes, ahorita ponen presidente, pero perdón, entonces, ¿a dónde vamos? Esa batalla está perdida, el mundo tiene que reenfocar su estrategia para combatir la drogadicción. Y es que, bueno, si vamos a Costa Rica, el turismo es la fuente número uno de nuestros ingresos, tiene un prestigio el país, país verde, ecológico, amante de la naturaleza, estamos recuperando los bosques, entonces toda esta gente amante de todos estos procesos están viniendo, pero está todo este crimen. Yo me asusto cada vez que vengo a Costa Rica a ver cómo cada vez está peor uno de las noticias, digo, ¿pero qué está pasando? Cuando me toca estar viniendo y todo. Si nuestro país pierde el control y pierde la seguridad, vamos a perder el turismo y entonces sí que este país va a estar peor. ¿Qué hacer para poder...? Bueno, a mí me parece que en todos esos campos hay cosas que hay que, que deben ser enfocadas integralmente. Usted tiene un ser humano con hambre, ese ser humano se convierte en una fiera, se deshumaniza, se hace un salvaje, entonces puede matar por quitarle un celular a una persona que lo va y lo convierte en dinero con un topador o alguna cosa de estas. O sea, hay que enfocar el tema social, hay que enfocar el tema de la cohesión social y ahí es donde yo quiero involucrar a la comunidad, no tanto en el tema de la represión y de las iglesias, por supuesto, aquí estoy mencionando las organizaciones de base para desarrollar una estrategia de combate a la drogadición, perdón, a la criminalidad. Lo otro es el combate a la violencia. Hay que crear en las escuelas una cultura de cero violencia, de no violencia. Y no violencia quiere decir que nos planteemos qué está transmitiéndose en televisión, pues la violencia brota por todas partes y eso es uno de los alimentos que se dan a una sociedad y subconscientemente para que delinca para obtener lo que quieren, ¿no? Este, entonces, pues nada de eso, pues eso no se habla. Todo el mundo cree que con pura policía, ya yo voy a subir, Fabricio fue uno que dijo, que va a subir en mil policías más. Entonces, si fuera por policías de Estados Unidos no tendría criminalidad, ¿no? Tiene la mejor policía, la más rica, la mejor dotada del mundo y es el país que en proporción tiene más presos en el mundo. Y en cambio Europa, yo no digo que no haya criminalidad ahí, pero es muy poquita, las cárceles están vacías en Europa. O en Canadá, que está la pura parte de Estados Unidos, ahí. O sea, no hay esta criminalidad. Me parece que hay un error en la estrategia que se está cometiendo del combate a la criminalidad y que requerimos ideas nuevas. La tecnología puede ayudar mucho, pero fundamentalmente es la formación del ser humano. Pero eso dura más años. Bueno, no tanto como la gente cree. Si usted hace cambios en la escuela y le cambia la mentalidad a los chiquitos, eso tiene un efecto en estéreo y termina cambiando la mentalidad a los papás. Así pasó con el medio ambiente. Empezaron cuestiones ambientales a los niños y los chiquitos llegaban a la casa porque aquí no se separa la basura. Fueron los niños los que empezaron con eso. Y se fue construyendo una conciencia ambiental que nació en la escuela. Nunca esperaba que se hicieran viejos para que... Gracias. Gracias. Gracias.